El pasado 29 de junio de 2018, con motivo de los 40 años de los sucesos de San Fermines de 1978, inaugurábamos el monumento Gogoán, que se encuentra a mi espalda. Se trata de un homenaje a una ciudad agredida, y con la estatua realizada por la artista Dora Salazar y sufragada colectivamente, queríamos representar la memoria de aquella barbarie cometida conscientemente contra una población, junto con la impunidad de estos más de 40 años transcurridos sin justicia ni reparación. El texto de la placa, hoy sustraída, decía En recuerdo a las víctimas de la agresión policial padecida durante los San Fermines de 1978, en castellano y en euskera. Hay que intentar descubrir, investigar, descubrir quién han sido los autores de esto, y aplicarle el régimen de sanciones que la propia ley hoy contempla. Y sobre todo, también hay que reponer una placa en condiciones. ¿Qué es lo que pretenden las personas que han hecho este acto? Para nosotros y nosotras no se trata de algo casual, de una gamberrada, de una cosa así, una barbarie. No, no, es un acto premeditado. Y es un acto que se suma a las continuas agresiones que la estela de Germán tuvo y tiene desde el mismo día que se puso, desde el año 79, ha sido rota a martillazos, ha sido rota con petardos. El mismo en septiembre de 2016 fue agredida con pintura. No es casualidad. Y este se suma a esa agresión. ¿Por qué? Porque se trata de un ataque premeditado contra la memoria democrática de todo un pueblo. No resulta a Baladí que se agredan las placas, donde hay leyendas y donde ahí se dice algo que es incuestionable. Y es incuestionable porque muchas y muchos de vosotras y vosotros lo vivisteis. Y nadie puede negar que eso fue una agresión policial. Y eso le parece ser que es lo que molesta. Quitar, borrar los autores, borrar los victimarios, borrar quién mandó las órdenes, quién las ejecutó. Eso es lo que se pretende al quitar esa placa y al manchar con pintura la estela de Germán. Es una actuación para propiciar el silencio y el olvido. Y eso no lo podemos consentir. Porque si no es sobre la verdad, no se puede construir nada. Sobre la mentira y el olvido no se construye más mentira y más olvido. Nunca hemos tenido conocimiento de que se hayan hecho investigaciones sobre esas agresiones. Tanto a la estela de Germán como a esta. Esperemos que esto no se vuelva a repetir. Repito, porque ya no se trata de una estela vuestra, de un monumento vuestro de la sociedad. Está protegido por la ley. Y eso significa que esto no se puede burlar. Esto no se puede quedar así. Y ahora vamos a colocar un tablero con la leyenda que ponía la placa en espera, de forma provisional, en espera que las instituciones cumplan y la repongan en condiciones. Gracias. Gracias por ver el video.